Una visita a la comuna de Talagante estuvo realizando Marcia González, quien es integrante del comando de Alejandro Guillér y además candidata a diputada por el Distrito 14, dándonos a conocer cuáles son los lugares en donde la gente se puede acercar para apoyar la candidatura independiente del senador Alejandro Guillér. La verdad es que nosotros estamos bastante optimistas y contentos por la recepción que ha tenido el senador Guillér, sobre todo acá en la zona, en la provincia de Talagante, en la provincia de Melipilla, y la verdad es que ha sido bastante motivador poder trabajar. Bueno, como ya ustedes muchos saben, nosotros estamos desde hace bastante tiempo impulsando esta campaña ciudadana de Alejandro Guillér. Lo hemos estado haciendo desde febrero, tuvimos una campaña de refichaje, después hemos estado buscando adhesión para reunir las firmas que van a llevar a la moneda al senador Guillér. Y eso es lo que hoy día nos tiene trabajando, recorriendo la zona. Bueno, hemos estado participando y compartiendo con las vecinas y vecinos en Talagante, en Melipilla, en Peñaflor, y la verdad es que queremos hacer esa invitación. Queremos invitar a la ciudadanía a ser parte de esta campaña ciudadana, una campaña épica donde los ciudadanos, donde las mujeres, los jóvenes, los dirigentes sociales vamos a llevar con nuestra firma a la candidatura a Alejandro Guillér a la moneda. Y eso no solo tiene que ver con inscribir la candidatura, sino lo que representa a Alejandro Guillér. Para nosotros es fundamental que la ciudadanía conozca las ideas del senador Guillér. Esperamos prontamente contar con la visita del senador Guillér a la zona, porque nos interesa conocer y escuchar y elaborar las propuestas que él está haciendo al país con la gente y para nosotros es muy importante lo que Talagante, Melipilla, Peñaflor y las comunas que conforman este distrito puedan decir. Sabemos que nos interesa el tema de la salud, nos interesa el tema de las pensiones, nos interesa fortalecer los gobiernos locales. Queremos un Chile descentralizado, ciudadano, y eso es lo que el senador Guillér representa para la ciudadanía y es lo que queremos también hacerlo parte, digamos, con la gente en esta zona. Y a propósito de esto, ¿hay que recolectar una cantidad importante de firmas a nivel nacional para que pueda ser candidato a la presidencia independiente, apoyado por partidos políticos? Sí, bueno, estamos desplegando una campaña a nivel nacional. No solamente es una campaña ciudadana, también es bueno decirlo que el senador Guillér hoy día cuenta con el respaldo de los partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, la Izquierda Ciudadana, el MAS, el Partido Comunista. Y todos estos partidos nos hemos desplegado por todo Chile y hoy día llevando adelante esta campaña ciudadana con los movimientos sociales, con las organizaciones y que efectivamente tenemos que juntar cerca de 34.000 firmas. Ya hemos avanzado, vamos día a día creciendo y sumando voluntad de adhesión al senador Guillér y lo mismo estamos haciendo acá en la zona. Hemos estado en las ferias, hemos estado en las plazas, hemos estado en las calles, recorriendo junto a la gente y queremos hacer extensiva esta invitación a todas y todos quienes quieran adherir a esta campaña a que se acerquen a las notarías. Tenemos, están habilitadas acá en esta zona Peñaflor, tenemos la notaría de la notaria Francisca Álvarez, la notaría está ubicada en 18 de septiembre 217, el horario es de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es importante que la ciudadanía sepa y que quiera adherir a esta campaña con su firma que es un trámite gratuito, lo pueden hacer mayores de 18 años con su cédula de identidad, concurrir a las notarías, es un trámite fácil y lo importante es que además, por darle tranquilidad y porque también queremos que esto sea una campaña transparente y voluntaria, que sepan que esto no van a quedar inscritos en ningún partido, el formulario que está en notaría lo establece, así que pueden ir con toda tranquilidad a firmar por el senador Guillén y también vamos a estar generando acciones que van a permitir que la gente sea más fácil poder llegar a la notaría. En Melipilla, la notaría habilitada es la Rosemary Mary Richie, que está en Serrano 264, el horario de oficina también a partir de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y también acá en la comuna de Talagante está la notaría de la señora María Eugenia Lebert que está acá en Ojigui, muy cerca de acá a 1360, también en horario de 9 a 5 de la tarde. Lo importante es invitarlas a ser parte de esta campaña, a participar de las distintas acciones que estamos coordinando en el territorio, en la comunidad, con la gente, pero además que nos ayuden a convocar gente a que asista, concurra a las notarías que acabo de mencionar. Para nosotros es muy importante la participación ciudadana, queremos promover este gobierno ciudadano, pero aquí la gente, la participación de la gente, queremos que sea la principal protagonista de esta campaña, de la campaña Yo Firmo por Guillén y esa es la invitación que nosotros queremos hacer. Bien, hasta ahí las declaraciones de Marcia González, ya sabe cuáles son las notarías en Peñaflor, en Talagante y en Meli Pilla para ir a votar por la candidatura del senador Alejandro Guillén para presidente de las próximas elecciones. Sigue usted con más informaciones en Canal 10 Noticias.